Hola queridos amigos, ¿cómo les va? Amigos y amigas de todo el mundo que me siguen, que ven mis videos, fíjense ¿se acuerdan? de este amiguito esta es una planta, un árbol de guásima guásimo o caulote que me creció de semillas, seguramente que me traje las semillas de algún lado sin querer queriendo, porque es una planta que me nació sin que la haya sembrado intencionalmente, voluntariamente la tengo acá en esta maceta de hace aproximadamente unos tres años, cuatro tal vez y hace dos años empezó a florecer el primer año sacó una sola flor el año pasado sacó dos flores y este año, fíjense este año ya todos estos racimos de flores racimos de flores fíjense estas florcitas hermosas a modo de racimo en varias ramas mucho viento hoy pero se pueden ver igual fíjense que belleza fíjense fíjense que belleza estas flores son realmente hermosas acá vemos el racimo y hay más pimpollos fíjense acá también acá también y acá tenemos otro racimo de pimpollos fíjense a punto de explotar como les digo esta guasima guasimo guasimo o caulote acá fue que se tiene un clavel del aire empezó a nacer en una de las ramitas nació de semilla pensé primero que era un yuyo después que era una planta de tilo y luego me di cuenta que era esta especie una guasima que es un árbol autóctono de Sudamérica Caribe y Sudamérica y llega hasta el norte de Argentina y es probable que me lo haya traído en algún viaje que hice por ahí al norte de Argentina o en mi visita a México o en alguna de las visitas a Brasil porque siempre me traigo semillas cuando puedo escondidas en la valija a veces alguna planta también me he traído y esta me habrá quedado por ahí sin querer queriendo y me creció fíjense que planta más hermosa una gran ramificación una planta que ramifica muy fácil ideal para bonsai ideal para bonsai fíjense la ramificación espectacular que tiene mantiene las hojas casi todo el año si las condiciones de humedad son las ideales y si no hace mucho frío en el invierno no pierde sus hojas es decir que es un árbol prácticamente perenne o caduco intermitente le diría yo porque hay algunos años que no pierde nunca sus hojas pero que brota fuerte en primavera y florece en distintas épocas del año porque me ha florecido en pleno mes de enero acá en Argentina ahora que estamos en noviembre todavía me ha florecido es decir que puede florecer durante la primavera o también durante el verano según he leído también puede florecer en otras épocas del año pero fíjense qué hermosura de árbol qué hermosura de planta y qué muestra más patente y clara de que la planta está feliz y contenta de vivir en este lugar en Sunchales Santa Fe en la terraza de mi casa donde tengo la mayoría de mis proyectos ¿conocían esta especie? ¿les gusta esta especie? ¿les gustaría tener una? bueno de esas semillas salen luego de esas flores perdón salen luego las semillas así que seguramente dentro de algunas semanas voy a tener acá muchas semillitas voy a tratar de replicar esta planta y bueno vamos a ver si puedo multiplicar los ejemplares de esta guásima guásimo o caulante cuéntenme si les gustó si conocen esta especie o no si tienen una en sus casas o si les gustaría tener les dejo un fuerte abrazo a todos un gran cariño a todos desde Sunchales no se olviden de suscribirse al canal de darle like y compartir si les gustó la info y este hermoso ejemplar hasta la próxima